Bueno señores, nuevo trailer, aquí, no, no sale, no sale, tranquilo, para atender canario, ya sabéis lo que es de todo, un trailer entero, 2KR, Manitoba, FTA, y algunas cositas más, aquí viene el trailer completo, vamos a descargarlo y ahora ya sabéis, poned ahora un 15% de descuento, paro padre o padre paro, ahora lo pondré por aquí, ponerlo y aplicarlo 3 días, 15% de descuento directo, tenemos de todo, de todo para ustedes, vamos a empezar a descargarlo, ahora voy a verlo, por siempre, ahí vamos, cargadito la furgona diaria, aquí está cuando más pedido, y aquí estamos descargando, que hay más clientes, bueno, descargando, mirad ya el boquete que se le ha hecho a los palés, acaban de ahora mismo, mirad lo que ha venido, por allí, allí más cositas, aquí más cositas, 2KR, por ahí, que ya lo abriréis, todo llenito, 15%, 15% de descuento, aprovechate, bueno, y el de este tema, que está ahí en la entrada, que bueno, lo que hagáis, la número 1, muchísimas gracias, y como siempre, gracias por estar aquí, hasta otra, amigos, los canarios, hasta otra, mi YouTube, un saludo, hasta el próximo vídeo, me llevo todo de GTA, que es para mí, hasta luego.